que nos sintamos jóvenes, absolutamente todos que nos sintamos jóvenes también, claro que sí bienvenidos por un lado, sin embargo Rubén hay también otros problemas la juventud está también acechada acechada por una serie de situaciones la droga ¿no es cierto? la falta de fuentes de trabajo también es una situación difícil muy difícil el ingreso a las universidades se ha vuelto ahora más exigente lo cual es bueno pero asimismo también obviamente nos pone a padres de familia y a hijos en una situación de mayor presión si se quiere ¿ustedes cómo ven esto? yo creo que el proceso revolucionario lo que hace es utilizar las herramientas del capitalismo y del imperialismo para poder salir adelante y eso es bueno también y en este proceso hacer que los padres nos preparemos para poder ayudar a nuestros hijos significa también tener cultura general nos obliga a salir con todo el respeto de la ignorancia ignorante es el que no sabe todo completo ¿no es cierto? no es un insulto nos obliga a salir de la ignorancia yo creo que el proceso de la revolución ciudadana lo que ha logrado es brindar a todos los jóvenes posibilidades ciertas de entrar a la universidad y de que el momento en que uno salga preparado de la universidad no salga a ser uno más entonces lógicamente las fuentes de empleo son más escasas cuando vemos millones de abogados ¿sí? que salen después de la universidad salen y a esperar que les llegue un caso y hay un ingeniero ambiental claro entonces ahí hay una diferencia no no se está no nos estamos preparando como necesitamos prepararnos entonces sí sí es verdad ha habido pero con la finalidad de mejorar el proceso educativo y eso es bueno eso es interesante es súper interesante o sea hemos salido hemos salido del del tercer mundismo para entrar a terciar con las grandes ligas si se quiere la expresión al primer mundo bueno la verdad es que el tiempo se nos estaba viniendo encima pero no queremos tampoco dejar de preguntarle a Rubén esta mañana es posible que por ejemplo la juventud en este momento en la forma como están dándose las cosas tenga también mayor participación ciudadana en este caso para que por ejemplo en los gobiernos seccionales que son los más directamente de la gente en su relación como ciudadanos como habitantes en este caso de Santo Domingo para que se pueda tener verdaderamente de los jóvenes un compromiso en el que haya que se yo más que esa participación también el observar el ver que las cosas funcionen efectivamente eficientemente eficazmente yo creo que sí yo creo que sí no no creo y no he visto que haya autoridad que nos niegue esa posibilidad yo creo más bien que los jóvenes debemos poner los pies sobre la tierra el tema de las redes sociales el tema del consumismo los mejores televisores y esas cosas y esas cosas han hecho que los jóvenes un poco nos desapeguemos de la realidad que que hacen mis padres para que yo pueda vivir bien y que no me falte un plato de comida entonces si es que nosotros nos empoderamos más las autoridades están prestas para servirnos son autoridades de la revolución ciudadana no nos van a negar los espacios no nos van a negar los espacios esperemos que sí sea